Everybody 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 No No Ah Ok 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 A ver A ver ya Que hace Que hace Muerto uno we Mátalo Golpes a golpes Ahí hay uno abajo we Muerto ese we Mayra ahora si cargando la banda Manca we Bueno muerto otro we Cuidate que masión A ver donde quedamos we Lo que yo no se we es la mejora Gráfica we yo no la vi por ningún lado we Osea porque no tengo el juego en ultra o algo No es que le subieron los colores Los colores Ajá los gráficos creo que no fueron en si Como que los colores los hicieron mas fuertes Ah para que resaltara mas we Uy gente we Aguas 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 Dale we Reviintalo Nooo Ya me voy We me mata No se porque no escucho casi nada del juego No 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 Nooo We Y bueno gente antes de proceder con este video Quiero hacer algunos anuncios El primero es que bueno Les voy a compartir un canal de una amiga Que esta haciendo videos de Free Fire El link se los voy a dejar en la descripción Por si quieren ir a apoyar Después creo que van a ver una colaboración en este canal Así que bueno si quieren suscribirse les voy a dejar su canal En la descripción Se llama Cynthia para que la vayan a apoyar El otro aviso es que Recuerden que a los mil seguidores en Instagram Voy a hacer un sorteo De dos tarjetas de Google Play En este canal Para la gente que pues sea activa Y demás ok Así que no olviden seguirme también en Instagram Se los voy a dejar siempre en la descripción Y en los comentarios Así que bueno chicos Procedamos con este video Vamos Uy Aquí viene un raton a robarme mi loot we Dos ratones a robarme mi loot we No manches bro Aquí hay uno Aquí hay uno bro Aquí hay uno Aquí hay uno Voy a intentar matarle a golpes Muerto uno we Golpes a golpes Vamos a uno Ahí hay uno abajo we Muerto ese we Mayra ahora si carriendo la banda Manca we Que no sabe jugar Bueno muerto otro we Cuidate que mansión Dale 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 No 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 tengo que estar carriendo aquí a la banda de mancos we Manga de mancos Tengo armas el fin Tengo armas el fin Tengo armas el fin Me asusté pensé que iba a morir Ta 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 Pónganse el tiro eh Creo que hay más gente Si se pongan subiendo el tiro Tiene más balas de SMG Tengo balas de AR por si alguien ocupa Ya viene ese Davidson Acá hay uno we Es el de Focus Venga dañame Ay ya lo vi Ahí lo vi Ahí lo vi Parcerito Parcerito Voy a intentar darle we Uy Uy Ojo ojo Se va se va eh Que se va Que se va Que se va ya Que se va ya Muerto uno we Hay otro atrás verdad Uy Se me acabó la cabeza Ahí están wey Ahí están Atrás Atrás Ahí ya lo vi Muerto ese wey ¿Quién tiraron? ¿Sigues vivo verdad? Alejandro que me voy a curar Me voy a curar Ya wey ¿Alguien de aquí es bronce? Jajaja No 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 Te preocupes No No es personal bebeto Yo también tengo famos ¿Alguien necesita una por cuatro? A ver Eh no tengo nada Dios mío Wey aquí deje balas de AR por si alguien quiere eh Porque voy a agarrarle ¿Dónde está? Aquí wey Ay te llevaste mi botiquín wey Y las balas Y también te robaste mis balas wey Ay pedo ¿Dónde vamos ahora wey? Me da miedo estar aquí ya porque Porque como ahora hay tirolesas por todos lados men Siento que nos van a llegar En corto Está pensando en banearte No Oye tenia botiquín wey yo estoy vacío Estás vacío pero de tu corazón wey Ese vacío es Diferente Hay otra vez este wey a recordarlo wey Hey OGKiller what is going on? A ver Uy Acércate un poco a mi yo tengo Ese es uno muy pedófilo wey Acércate 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 No tengas miedo Ok wey definitivamente ese es un pedófilo wey Tengo 10 botiquines Ah dame wey Yo nada más tengo 0 Wey Y también alguien tiene mochila Y no tengo mochila de nada men No tengo ni mochila ni bel Uh 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 Dame botiquín wey Oh vamonos por la tirolesa Oh si por la tirolesa wey Ahí viene el bombardeo wey No dice que Ahí está ¿Quién es el que traía healing Alex? Por aquí hay gente Por aquí hay gente Cuidado Por acá está el radar Dale pónganse bien al tiro wey Dale 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 Bájate la mitad de recance Dale 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 Ok la zona va a terminar por acá Por acá Eh healing wey Healing 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 Necesito healing Para que vea banda eh Para que vea gente Oiga la zona va a estar donde le marquee Ahí viene uno Uy que buen hatch le metí wey Da 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 Ahí viene el fuego Oh oh Ah no Ah no wey Ah no wey Ah no Buena 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 Recibada Eh tienen healing wey Necesito healing Neta Nooo Nooo No wey Uy mochila nivel 3 a wey Paso lo que quería wey No 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 Aguase 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 Porque aquí tiene que haber más gente wey Wey aquí hay uno wey Definitivamente muerto wey Ja 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 No se que estaba haciendo wey Con su vida el bro Uy Wey no maa Wey que pedo Había como 20 botiquines ahí Se los llevaron todos en un segundo wey Que lector Acá no hay Uy trae silenciador Me lo llevo wey Dejenmelo por favor Ah vale vale Eh el que tenía un chico de botiquines wey ¿Me das? Unos 3 por lo menos Tengo nomas uno Ah Ah ok 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 Espérate A ver A ver ya A ver ya Que hace wey Wey pero estas chupando la ¿Cómo se llama? El sartén pendejo Esos mamón wey Uy Vámonos This is it the big fish This is it the big fish Bam 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 ¿Que le paso a Tina? Tina no tenia internet Creo que ya volvio a tener Pues a ver si llega al rato para preguntarle Uy otra de esa madre si Y esto wey Uy pero ahora si conviene esa cosa eh Porque acaba de reducir Uy Ah mira Pues vamos a Vamos a factory wey ¿Dónde va a querer el airdrop? ¿Alguien agarro caja de suministros? Porque no es el sartén wey Suspeles Es que me sale una caja wey por acá Para conocerle una caja wey Suspeles ¿Quieres ir ahi wey? Ah no Ese como se acaba de actualizar hoy No lo he jugado Arrepamos wey Si ya marcan los airdrop Pero teniendo esa cosa a fuerza La nueva tecnología Hasta ahora me llego la notificación What the fuck? Te van a banear ¿Por qué me van a banear? Porque Ah por el contenido explícito Más 18 Bararara ¿Cuántos kills llevan wey? ¿Cuántos kills llevan? Ehh hay uno por 75 35 y 35 75 Oh si 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 Wey Estoy en el кровo No 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 Aaaaa Aaaaa No Te lo quedo Muerto ese wey Hay por aquí 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 Va si 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 Por atrás wey Hay por ahí Muerto ese wey Ah ¿Dónde? ¿Me robaron la kirvin? Venga 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 Me robaron la kirvin No, 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 no Venga 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 ¿Dónde está wey? ah ya lo vi i'm coming home hay uno aqui? hay gente aqui? no o no si si hay uno de la pared glue de la pared glue? cual? ah ya ya lo vi donde es el? ayudita i don't know where is this kiddo apoco si nos reventaron a todos we? donde esta? es que no se donde esta te lo juro te lo juro por dios ah ya lo vi ya lo vi muerto ah ya tengo we yo tengo yo tengo ahi esta wey ahi esta que? quien era? ah si ahi esta que buen servicio bro y ya estuvo que anda punto camisito? como estas? porque no pone esa cosa de la zona segura en la parte de arriba mucho gusto en conocerte pero como le hago para que se vea arriba lo de la zona segura wey no 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 como le hago para moverlo de la zona segura wey que salto en la cara y por su madre y todo el cabrón como le hago wey? venganse súbanse eso troca? como le hago para moverlo de la zona segura wey? hey perros me escuchan? si? como le hago para moverlo de la zona segura wey? lo de peligro para que se vea mas chiquito ay wey volo mi gato wey que como le hago para ser mas chiquito lo de restringiendo la zona segura wey vamonos ahi viene un carro monstruo wey viene un carro monstruo eh aguas hay uno en el carro monstruo asi que tengan cuidado porque si no nos pueden matar todos en un momento chavales va lleno de minas esto wey ah si esta lleno de minas wey what the fuck wey que pedo ok sharem dale esta esta bajo de vida eh se va a querer healar wey muerto wey muerto ese vamonos vamonos vamos corre 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 eh eh ah es el borde no si me esta disparando gente o algo no 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 o quita demasiado vida el borde o me esta disparando alguien eh corran 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 perdon por el error uy si hay gente atras eh alguien nos esta disparando desde atras tengo de todo la cancion de cuando ganas esta sonando justo ahora corran corran nooo 3 contra 3 wey venga venga corran 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 rapido rapido ahi voy come on come on ahi va uno wey ya desaparecio wey ya desaparecio wey wow he muerto run 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 peches no corran uy mira wey falta uno no faltan dos si aca wey aca aca esta uno en 150 vengan al punto ya vengan a la zona la cabezona vengan vengan uy atras wey ahi esta wey no 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 ah ah ahi esta buena 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 dale 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 lo veo lo veo ahi esta wey va viene viene ahi se sale se asoma wey dale dale esta bajo de vida eh esta bajisimo de vida wey hasta ya cambiaron cuando ganas si es este a ver matelo con granadas ¿haron? avientenle granadas wey Bueno, yo quiero la kill Le voy a caer atrás de la piedra ¿Qué haces? Se suicidó con la zona Estaba chida la del boy Hasta salen poquitos artículos No manches GG